como estamos amigos coleccionistas pues aquí andamos en la walmart venimos porque un amigo me dijo que estaban poniendo series nuevas por aquí y nos venimos a ver qué series se habían puesto vean las que pusieron que fue esta vez el amor que pusieron de los lambos desafortunadamente pues pues ya mandamos la caja hoy se acaba de ir hace ratito no nos dio tiempo de agarrar algo más pero aquí están bien los más los bien el de míster bin pues no lo habíamos encontrado y ya que están todas todas las series o todas las piezas que vienen en este caso así es que vamos a ver qué que sale esto lo mandamos también voy a llevar el míster bin y vean nomás las series que están aquí amigos bien la serie de boulevard y no lo había podido encontrar aquí lo estamos viendo y pues nada nada más y nada menos que el skyline está muy muy chido está la serie completa está el el skyline está el pin 1000 vamos a ver con la otra la cool combi no puede faltar amigos tenemos la cool combi y tenemos este otro el sprint true no toyota vamos a llevar dos con combis porque ya saben hay que empezar a guardar para la próxima caja y así es que le llevamos cinco piezas citas algo más tenemos este otro es el alfa romeo que está bastante chido y vamos a ver con los cinco ya están los cinco se me cayeron ya recogimos la que se había caído que viene siendo este bueno se cayeron bastantes ando un poco este alegre wow miren aquí se volaron aquí este corvette que mala onda la neta cuando les estaba explicando ya tenemos la colección completa que viene siendo la nueva de boulevard tenemos las cool combis el alfa romeo el skyline negro este otro que es un toyota ae 86 y el twin 1000 y vean nomás cuántas series habían puesto aquí por lo menos por lo menos hay unas cuatro series pero sólo había dos cool combis que me voy a llevar y también pusieron esta serie de rick and morty obvio que si van a llevar las combis pero pues no importa yo me voy feliz y contento con el míster vin me voy contento con la serie de boulevard nueva también pusieron esta serie de auto world ya se llevaron la truca esta roja está muy chida pero se llevaron la truquita de la chevy que es la que viene aquí y aquí tenemos no sé si estos son nuevos no creo no no yo creo que esta es la serie pasada también pusieron estos que se llevaron la cool combi y este y es todo lo que pusieron pusieron más box pusieron de boulevard también pusieron lo que venía haciendo esta serie de rápido y furioso que sólo dejaron estos dos que sería el play moncuda y el corvette y parece que pusieron también de de esta serie pero como ya se llevaron bastantes carros no creo que hayan dejado nada la verdad es como para darles un poquito de pero no se ven los blister ya muy muy jugados así es que yo creo que sólo fue rápido y furioso en más box y la de boulevard nueva es lo que encontramos amigos y pues nos vamos rayados ya éste ya era hora de encontrar algo chido todo está en tiradero aquí supongo que puede haber algún más de míster bien o sea me lleve otro si lo encuentro que no creo pero ahí está aquí está otro de míster bien así es que nos llevamos dos y vamos a ver si ahí encontramos algo más por aquí bueno amigos y para terminar pues que más que cerrar con esta chulada que por fin la conseguimos no estaba aquí la verdad este mi amigo la lo que vino primero me dijo que habían puesto dos de estas que él se llevó una y que me había dejado una entonces nos venimos de volada para conseguirla porque este por el momento está siendo bastante acaparada y la verdad es una pieza que casi todos queremos así es que pues nos venimos y estaba ahí había puesto como siempre atrás de los juguetes y pues la encontramos es una belleza la neta así es que el motivo de venir a walmart era esta pero no pensé que nos fuéramos a encontrar la serie de boulevard que está ahí porque él me dijo que había muchas cajas de hecho hay muchas cajas pero que este pues él solo alcanzó a agarrar esta no agarro esa la cual combi que llevo se la llevo a él y pues esa serie se va a quedar porque pues ya tengo mi serie completa desafortunadamente ya la caja la mandé ya la caja se fue no pude agregar ninguna pieza de esas pero para la próxima caja tal vez vamos a hacer este vamos a meter unas cuantas de diferentes y pues para poder mandar un poco de esos también bueno amigos esto ha sido este vídeo espero les haya gustado yo estoy está bastante emocionado de ver esas piezas porque ya tenía rato en no ver tantas piezas de boulevard pero pues como les digo la chileta esta es la chileta por la que venimos y nos vamos con otras chuletas más así es que tengan un excelente día amigos y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto como estamos amigos coleccionistas pues aquí andamos ya en la Walmart hoy venimos a comprar comida para mis cachorros estoy revisando en la parte de arriba a ver que hay pero les quiero mostrar que ahora si pusieron buenas piezas aquí en este en este Walmart que ya tiene rato que que no no ponían nada creo que los pusieron desde ayer pero vean la cantidad de Rápido y Furioso desafortunadamente como les dije en el vídeo pasado que hice ayer en la noche pues este no alcancé a poner nada de esto para México pero vean está Rápido y Furioso están muchas muchas series están por lo menos unas 4 o 5 series completas que la verdad lo lamento porque no se fueron nada de eso también está la de Boulevard están completas yo creo déjame ver si hay bochos pues no no hay bochos pero están las de Boulevard y este que les puedo decir aquí también dejaron es que son van a salir en todos los Walmart les va a ser bien bien difícil que no puedes agarrar tu serie porque están completas y vean nomás las chuladas que hay aquí como les dije siempre hay que esperar porque estas salen a montones después ahorita ya están este sacando los gásers ya están llegando aquí y pues yo no sé si no ha llegado la persona que se que viene a acaparar todo aquí pero por el momento este pues ahí está 6 6 de gásers por eso siempre hay que esperar amigos siempre les recomiendo esperarse esperarse hasta que ya ya dejen de de acapararlas miren este casi que se lo roban ahí está un poquitín afuera vamos a meterlo que no se lo lleven que lo paguen este esa chulada ayer yo la compré de hecho en el video antes de este este van a mirar cuando lo agarre en la noche yo pensé que hoy en la mañana se iba a desaparecer pero la verdad que pues aquí está hay como 6 6 sets y está bastante bastante bueno esto que es pero como les digo los Skyline yo creo que me voy a llevar dos son las piscicillas más buscadas entonces creo que me voy a llevar dos de estos y pues ahí se quedan muchos más y que más que más les puedo ver por aquí más estos no hay nada este de otras series pues están los de el Camorri están que más mustangs y es todo ahí hay un par de cajas que no tengo idea que sean pero la verdad con las chuletas que tenemos ya para para que pregunto ya me voy bien super rayado con estas dos aquí ya la compré ayer estas las compré ayer amigos así es que pues estamos super contentos ya con estas nuevas piezas y este ya tengo la serie de boulevard la compramos ayer en la noche ya tengo la serie periforoso tenemos la de los gassers y ahora toca empezar a juntar piezas para volver a mandar otra caja espero mandar de estas series este más adelante ahorita pues tengo un poco de capital no tengo mucho así es que no voy a comprar muchos pero sé que los voy a conseguir así es que amigos no sé si voy a ir a otra tienda porque voy a unir este video con el con el de ayer pero si acaso paso pues le estaré mostrando todas las piezas que están quedando en la walma pues ya es un poquito tarde amigos y venimos a recoger un dinero del trabajo que hicimos hace un par de días y estaba aquí le cerquita la walma así es que pasamos a ver que había de nuevo aquí ya tiene días que no encontramos nada la vez que agarramos la cool combi fue aquí que estaba en esta caja pero vean acaban de bueno pusieron quizá en la mañana quizá hace rato una caja nueva de lo que son los M2 estos son en referencia a los este pues golosinas los Twinkies Fruity Pie ya se llevaron los Chase supongo o algún Chase que salió en esta cajita les voy a enseñar una pasadita estas chuladas de trucks esta es una Ecoline me aprecio no una Panel Band está muy muy chida en la temática de Fruity Pie Apple está bastante nice esta S vamos a ponerlo aquí atrás vienen dos de estas viene esta otra que este lo mismo que este es un Mercury Custom que vean la chuladita que está una belleza y también trae esta otra supongo que esta va a haber traído una Cool Combi que debe haber sido ha estado chida supongo no sé que otra pieza viene aquí no la puedo sacar así es que la vamos a dejar ahí ahorita se las muestro en la otra caja pero vean esta belleza vean esta belleza es una Combi de los Twinkies y más que es de los Twinkies es una chulada 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 aquí no han puesto los Howler grandes están solo esos que están ahí pero estos están bastante chidos la neta estos de los Twinkies están super padres vean nomás ahí está otro de Twinkies ya los demás son los mismos que viene siendo el de el Mercury que les enseñé y este otro que viene siendo de los Tick Tick Docks y ahí está también esto es una Ecoline está muy bonita las los Volkswagen están de pelos están super padres y pues qué les puedo decir qué les puedo decir amigos no sé si llevarme una la verdad ya estoy gastado yo creo que la voy a dejar pero la verdad vale bastante la pena pasear la vuelta porque en todos los Walmarts están subiendo piezas en esto todavía no hay unas cajas tal vez traigan set nuevos pero están misteados entre Hot Wheels y no como no tengo tiempo tengo que ir a revisar otro trabajo simplemente les quería mostrar este esto poquito esto es de Twinty no sé si llevármelas la verdad está muy chidas y tal vez en otra ocasión quizá pero pues aquí se los dejo se los muestro y a ver qué sale más adelante